Pues hoy he hecho este bizcocho que es de zanahoria, manzana reineta y tiene una pizquita de canela, nuez moscada y comino. Bueno, huele que alimenta. Lo primero que haremos para hacer el bizcocho va a ser rallar la zanahoria y la manzana. Vale, entonces bueno, yo ya las tengo limpias, las he pelado y simplemente pues lo que vamos a hacer es rallarlo. Tengo el kitchenette, lo podéis hacer a mano, bueno, o una ralladora cualquiera. Continuamos mezclando la mantequilla con el azúcar. Si tenéis una amasadora como ésta utilizaremos un utensilio que se llama pala para mezclar, ¿de acuerdo? Y si no, pues con una cuchara y con una... y vamos mezclando hasta que esté en una masa homogénea. Bueno, ahora vamos a limpiar la pala con una lengua. Importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente o empomada. Ya sabéis que tengo un vídeo que os explico cómo se hace la mantequilla empomada, si no tenéis en el momento, ¿vale? Bueno, esto la voy a apartar por aquí porque la vamos a volver a utilizar. Ahora, con la lengua, separamos de las paredes la mezcla de la mantequilla y el azúcar y echamos los huevos. A continuación vamos a poner el accesorio que se llama batidor, ¿vale? Para batir todo junto y conseguir que doble al menos su tamaño. Vale, ésta la retiramos, la ponemos a lavar. Hacemos lo mismo, limpiamos las paredes del molde, por si se nos ha quedado algo pegado o lo que sea, y ahora lo que vamos a echar va a ser la mezcla de manzana y zanahoria, vamos, la ralladura, así. Un tercio de cucharadita de comino molido, media cucharadita de canela molida y un tercio de nuez moscada molida también. También echamos la harina con la sal y la levadura que también se llama impulsor, ¿vale? Porque lo de levadura es un poco nombre erróneo. Y volvemos a poner la pala, el accesorio de pala, que en nuestro caso sería como una cuchara, si lo hacemos a mano, a ver si lo encajamos bien, ahí. Y ahora mezclamos despacio. Una vez que hemos mezclado un poquito con la lengua, volvemos a limpiar las paredes. Limpiamos la lengua con la pala y terminamos de mezclar. Vale, pues ya estaría. Ahora lo que vamos a hacer va a ser limpiar la pala, ponerla a lavar, recoger un poco todo esto y sacar un molde para ya echarlo al molde. Bueno, para forrar el molde lo más sencillo que hay es, echamos un chorrito de aceite con una brocha o con un papel, pintamos todo, así. Y ahora en lugar de echar harina lo que vamos a poner va a ser un papel de horno. Yo lo que hago es ponerlo en diagonal y aprieto, así, que se quede bien. Lo que sobra lo doblo hacia afuera, así. Entonces de esa forma, bueno, nos garantizamos que sí o sí va a salir el bizcocho sin pegarse. ¿De acuerdo? Entonces, ahora pues con una lengua nos vamos ayudando. Lo distribuimos bien, así. Damos unos golpecitos. Y ahora lo vamos a meter al horno aproximadamente a 180 grados, calor arriba y abajo, el bizcocho en el medio, aproximadamente unos 55 minutos, una hora. Probaremos antes de sacarle, pinchando en el centro, si con un palillo o con un cuchillo, finito. Si sale impregnado, manchado, volveremos a dejar otros 5 a 10 minutos más. Y antes de sacar, volvemos a probar. Si ya sale limpio, estará perfecto. Pues el bizcocho ya está listo. Hay que decir que huele genial. El toque de canela, la nuez moscada, el comino... Le queda espectacular este tipo de bizcochos que llevan zanahoria. Y en este caso, además, manzana. Bueno, ahora vamos a dejar que se enfríe unos 10 minutillos dentro del molde. Después lo sacamos encima de una rejilla, que simplemente, y para que lo veáis, aunque está todavía caliente, es un poco riesgo de hacerlo. Pero simplemente se desmolda echando el papel hacia arriba. Bueno, y entonces lo sacaremos para que se termine de enfriar y ya lo podamos cortar. Si os ha gustado la receta, compartidla en redes sociales, hacerla en casa, me contáis qué tal. Y nos vemos en la siguiente receta.